Antes de empezar este video quiero invitarlos a que me sigan en Instagram, es lo más cercano a un pack que tengo y subo fotos todos los días, como pueden ver tengo muchísimas fotos, así que espero verlos en Instagram Les dejo el link en la descripción del video Hola amores, ¿cómo están? Soy Windy Ohio, espero que estén súper bien y bienvenidos a este video Muy especial porque como pueden ver no estoy en mi casa y no, esto no es un croma Estoy en Colombia en un hotel y probablemente sea la última vez que me vean de esta forma Probablemente hayan visto otro video antes, quién sabe, luego se enterarán porque estoy en Colombia Pero bueno, el día de hoy voy a hacer un video que me han pedido mucho y es reaccionando a exponiendo infieles Muchos de ustedes me han preguntado si lo veo, muchos de ustedes me han dicho Windy, ¿por qué no haces una video de reacción? y decidí hacerla Así que vamos a ver exponiendo infieles con ustedes por primera vez, a ver qué tal, a ver qué tanto salseo A ver por qué este show es tan visto, tan codiciado, así que empecemos Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Elizabeth Rodríguez y el día de hoy aprovechamos esta tarde maravillosa Para venir a premiar muchísimas fidelidades porque hoy creo que todo marcha bien Así que siento que hoy no van a haber infieles Así que a lo mejor este capítulo se llama ¿Será que hay episodios exponiendo infieles donde no hay infieles? Por cierto, me encanta su cabello ¿Cómo se llaman amigos? Yo me llamo Karime 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 No me revisaran mis redes sociales ni mi Whatsapp ni nada de eso Así que pediría un poco más Vamos a ver si ellos intentan pedir un poco más Ok, muy bien, nos encontramos aquí con Fabio Ok, parece que no, nadie dijo nada No piensen mal, todo tranqui Y bueno, Karime ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ay, me encanta la ropa de ella Ok, Karime, te ofrezco 100 pesos por revisar tus mensajes ¿Qué quieres ver primero? ¿Messinger o Whatsapp? No, yo haz lo que sea Va, me desenger Ay, dice lo que sea Bichito Yo soy ¿Sí? Es un bicho, un insecto de... Está muy confiado Dicen, bicho ¿Por qué? Por chaparrito, antes tomo chaparrito Ah, ok, antes decían bicho Y no le contestan ¿Este de la moto quién es? No sé ¿Alguien la mandó? Sí, alguien la mandó de ella ¿Quién es Rula? Uy, yo sé que un montón te hablan, pero pues bueno, no les contesto ¿Jona? ¿Jona? Es mi amigo Me dices, eh Karime, vamos a cenar con Tania ¿Quiere decir? Será real, amores, pareciera real Era para salirme, pero que mi mamá no supiera Ay, ya te cachó tu mamá Está revisando todas sus conversaciones No sé que te ibas a escapar con el Pablo No, con él ¿Y tú sabías tu cara todavía? No, pero es un amigo ¿Qué es eso? Yo lo conozco Está re feo, no hay pedo Ok, esa música de suspenso ¿Pero qué me está haciendo bajo de la cama? Ay, no sé Dije, está re feo, no hay pedo Wow, qué seguro de sí mismo este chico ¿De hace mucho esa conversación? 2018 de mayo, ¿y cuánto llevan? Dos años Ah, entonces se explica Bueno, a veces de lo de Lalo ya me acordé Ok, parece que le encontró algo de una conversación del año pasado que todavía estaban juntos No, eso sí sabe qué es Sí, él sabe qué es Ok, wow, está bien informado Ok, vamos a ver qué escondes en las fotos Ahí donde salga yo, encarado Le voy a hacer zoom Va a ver el pack de los dos en su celular Estas fotos enseñando a las chichurrias Aquí te las mandaste ¿Qué? ¿Unas fotos enseñando a las chichurrias? Estaba mostrando a las bobbies Ok, si yo tengo mi pack en el teléfono y alguien me ofrece plata por verlo Le pediría mucho más dinero Este fue infiel, ¿verdad? Ya estoy leyendo aquí O sea, que ustedes ya terminaron Ya son buenos Sí, ya son buenos Ah, parece que una vez terminaron ¿Y cómo te convenció para volver, amiga? Es que fueron chismes Se les puso enterado que no era cierto Parece que volvimos Ok, por chismes Ay, qué lindo El bicho no le llega ni a los talones a estos hombres sotes Qué mala amiga la otra ¿Cómo te cae la Paola? Está gorda y fea Paola, ¿por qué eres así? Paola, no sos cachonda Y luego, ya la neta se pasan Paola, qué mala eres ¿Se pasan? ¿Cómo que se pasan? ¿De buenas o qué? No, de que me manden fotos Porque... Y luego la Paola dice Parece que la pasa a Manuel en fotos de chicos guapos Por todas las que me mandas ¿Doctores sexys? ¿Por qué doctores? Porque son doctores Es que yo trabajo en el hospital Y luego la Paola dice Ah, ya trabajan en el hospital No, ya me habrá comido más de uno Pues sí, amiga Pero a ti no te las mandan ¿No? Conforme Pues ella sí se los come Y luego dice Ándale, tu novio ni se va a enterar Y luego ella dice Pues nomás Dejo que me las manden Pero o sea ¿Qué rayos con esa Paola Incitando a su amiga A serle infiel a su novio? Amores Si ustedes tienen un amigo O una amiga así Corten esa amistad Porque créanme Que esa no es una buena persona Ya salieron los doctores ¿A qué hora tienes tu break? Vamos a comer Como a las 4 más o menos ¿Qué te gusta comer, preciosa? Ok, se intensifica la música No, yo nunca me fui a comer con ellos Se intensifica la música ¿Qué te gusta de las 4? Pues porque me preguntó De suspenso Dice, pero debes tener alguna comida favorita ¿No? Con ese cuerpazo seguro comes puras ensaladas Y aún, pues la verdad Todo me gusta De hecho las ensaladas Es lo que menos como Siento que no es comida Jaja Y el, ay, si ayudan Mira Le mando una foto de sus cuadritos ¿Qué? Yo soy flaco ya ¿Él le manda fotos de sus cuadritos? Ay, no La tiene bien chiquita A sus bellas Y luego ella dice Jaja, eres tú Que la tiene bien chiquita Y él sí Con el uniforme casi no se nota Pero si quieres puedes verlos en vivo Guau, que lanzado ese doctor Y le dice ¿Vas al gym, verdad? Jaja, casi no Y luego él le dice Sí, aunque ahorita con la chamba Ya casi no he podido Pero qué tal si vamos juntos Guiño Y ella sí me quiere meter Solo que casi no tengo Uy, sí, vamos juntos al gym Sí, pues ya ves A la tarde voy a la clínica Cuando llego a mi casa A hacer tareas El fin de semana Solo con mi novio Muy bien Ay, ella es fiel Es linda Qué hueva, ¿no? Y ella sí juega fútbol Pues está padre Digo, le tienen la onda siempre Pero ella siempre mete a su novio Bueno, parece que todo bien Aquí está tu celular Sí, parece que fue fiel Y en verdad lo que dijo él No estaba cruel ni nada de eso Ok, Pablo, entonces ahora sí Te fresco 100 pesos con tu messenger Tu WhatsApp Porque ya te vi la cara Ok Ok, parece que él se resistió Pero lo cortaron Mónica, márcame ¿Y por qué le dices Mónica? Mónica Ay, mi mamá también no usa mi celular Números sin ministras Ay, su mamá usa su celular Sí, claro ¿Por qué su mamá no va a tener celular? Es que tiene otro número De teléfono Para llamar es uno Es el que tengo Y el WhatsApp es otro ¿Por qué te llega un mensaje Y te dice Ok, ya está raro De que, ay, tiene varios números de teléfono Esa es otra persona Mi mamá usa el teléfono Tiene varios números de teléfono Eso ya está bien raro Seguro van a encontrar mierdas En el teléfono Salte, güey ¿Quién mandó el mensaje? ¿Él es infiel o qué? Llegó un mensaje que le dice Salte, güey ¿Qué es Salte, güey? Jesús Sabe, no lo conozco Oh, my God ¿Quién es Jesús? ¿No lo reconoces? Yo no lo conozco Ay, no lo conozco ¿Y cómo el otro va a saber Lo que está en su celular? No entiendo Como en 2013 Y ahorita te dijo Salte, güey No, me está ayudando Yo creo ¿Me está ayudando? Bueno, en fin Yo estaba en Whatsapp ¿Pau? Mi hermana Ok Le dices ¿Qué onda con tu foto de Instagram? ¿Ya la viste? Y así ¿No te gustó o qué? Y te dice Pues es que Ok ¿Quién es Cassandra? Hola, amiga Cassandra de Soul Calibur ¿Por qué la risita? ¿Eh? ¿Por qué la risita? Nomás Me da risa Hola, baby Hola, me encanta tu foto Papi ¿Qué papi? ¿Qué perra? Pensando en ti Me encontré una de tus fotos Que nos tomamos Cuando nos conocimos Y no querías tomar Y te pusiste súper jarra Y luego ni te acordabas de mí Pero aquí va un recordatorio A ver Emoji con corazones También he pensado en ti ¿Has pensado en ella? No Estaba bromeando Ay, sí, claro Estaba bromeando La clásica Y luego te manda algo Que fue eliminado Le dice Ay, es que me da pena Ya estoy en mi cama No importa Le mando algo eliminado Y la suripanta Le manda una foto Para acá Pero se le ve toda la cola ¿Qué? Ay, pobrecita Chica, déjalo Déjalo O sea, apenas está empezando Y ya están saliendo cosas feas ¿De qué? O sea, que ya te lo comiste ¿Y de qué te comiste? ¿De qué? O sea, que ya te lo comiste Claro que sí, corazón Es que estoy con mi novia Ah, estabas conmigo Cuando estabas conectando Ah, estaba hablando con la otra Cuando estaba con la novia Qué rata Y luego mando una foto Ay, amiga, déjalo, por favor Qué asco, bien gorda Bueno, tendré que mandar mis fotos A alguien que me atienda Dice que qué asco Bien gorda esa cosa Y le pega, o sea No, o sea, que hubiese estado bien Que hubiese sido una chica buena Que le envíe la foto O sea, no importa qué tipo de chica sea La cosa es que le están mandando fotos Inapropiadas a su novio Y ella le dice Qué asco, está gorda, o sea Dice la suripanta Adiós Para que sepas de lo que te perdiste Y el no Ya te quiero tener Todo eso para mí ¿Eso qué? Qué bastardo ¿En qué estabas bromeando? Ay, sí, estaba bromeando ¿En qué ya quieres tener Todo eso para ti? Sí, ya O sea, ella es tu ex ¿Es tu ex? No Chats Archivados 1 ¿Quién es Itzel? Chats Archivados Tú lo vas a ver jugar fútbol, amiga No, ella no va Nunca Pues es que estoy ocupada Y pues casi no puedo Trabajando Sí Hola, guapo Ay, pobrecita Ya ocupada y haciendo eso Todo esto con emojis de corazón Como puedes ver, ¿no? Te vi jugar el otro día Juegas súper bien ¿En serio? El sábado juego de nuevo Corazón Se me hizo muy injusto Corazóncito Ya desde que le ponen corazoncitos A una chica Ya sabes que hago está mal Él, ya sé Últimamente he tenido problemas Con el entrenador A las 12 Ella, con razón Te he visto medio triste Para que te animes Y le mando un besito Ay, qué linda Y luego él le dice Mejor el sábado Ve a verme Y dámelos ¿Eso qué? No más, Ángel Ella dice Me da pena Y tú ándale Carita triste O dame otra cosa ¿Eso qué? ¿Eso qué? Y ella, qué cosa Chaguita Yo estaría golpeándole la cara Dime Y luego ella Pues tú ahora me dices Y él, pues el sábado Vemos, ¿no? Tengo casa sola Ah, le dices que tienes casa sola Sí, es que era ¿Por qué? Porque me iba a ir a ver jugar Y de ahí vamos a ir A un mandado ¿A dónde? Ay, sí, un mandado Un mandado para apoyar Y luego le dice Jaja, vas muy rápido Déjame pensarlo Pero suena interesante Y él, pues si quieres Me avisas, ¿va? Uy, la otra muy digna Y le mando una foto De su trasero, ¿no? Así, todo así Ya van dos chicas Con las que habla Y las dos le mandan Foto de su trasero Ya, amiga, déjalo En serio, vamos O sea, tanta gente Que le tira los perros A esta chica Tanta gente Que estaba cortejando A esta chica Y este rata Engañándola Con cara y todo Sí, por mientras Tendrás que conformarte Con esta foto Y tú preferirías Verlo en persona Ah, no me digas No manches, puchoneta No manches Pues ella me está mandando Yo qué hago Pero tú le estás diciendo Que prefieres verlo en persona No manches Pero nunca la vi No la vi Ay, nunca la vi Es mentira Le escribí esto Pero nunca nos vimos Si el sábado metes Tres goles Podrás verlo Y comértelo Si gustas Pues a qué te agarras A pura mugrosa Naka No la agarro No la aviso Y luego él dice Y si Y solo si meto tres Y no, no Y él ya veremos Por el momento Esa es la condición Y él jugaré súper bien Entonces Ay, Dios mío Qué idiota Todo es broma Esa es su excusa Todo es broma Así ya, mejor Ay, ahora le quiere quitar el celular Ay, me encanta Como ya viste Como que no Aceptaste Ahora tengo derecho A ver todo tu celular Ay, chica Qué quieres Ya, o sea Vamos, déjalo Mira la cara Mira la cara que tiene Le dice Siempre he querido Que fuera mi novia Para dedicárselos Pero nunca puede No va, no va Y luego la suripanta De la Nayeli Le dice Yo podría ser tu novia A mí me gusta mucho apoyarte Y él Ahorita no tengo Tengo mi novia Pero pues ya que no me apoya Y tú haces lo que ella no Ay, pobrecita Me da lástima O es porque estoy muy fea Le dice Y la verdad Estás muy bonita Y tienes muy buen cuerpo Ay, como los doctores Que te mandan fotos Que tienen buen cuerpo Pero yo no les contesté nada Ay, sí Él diciendo que es igual A lo que le escriban a ella Pero es totalmente diferente O sea, es totalmente al revés A ella la cortejan Y ella siempre dice No, tengo novio Pero este perro Anda coqueteándole a todas Y hablándole cosas indebidas Ya me tiene estresada Ver este episodio Tiene un buen cuerpo Y que nos viéramos, ¿verdad? Y luego él le dice Esta chica está demasiado calmada Para la situación En serio, pues yo encantada Me excitan mucho Los hombres futbolistas Está demasiado calmada Para la situación Me hace pensar Que podría ser actuado Porque en verdad Yo estaría reventándole la cara A este tipo Un amigo lo agarró Y luego dice Ya quiero un novio Que me dedique a miembros de fútbol Y tú haciendo otras cosas también Ella acepto ¿Qué cosa? El sábado saliendo partida Tengo casa sola O sea que a todo el mundo Ay, a todo el mundo Le invito a su casa ¿Quién cae? ¿Y quién va? A todas las invita a su casa Y luego él le dice Llego muy cansado Y quisiera que me ayudas a relajarme Y luego le mando una foto De sus chichotas Y sus carreros Mira de la cara Hasta siento que es un señor esto Porque Ve, qué asco Y luego dice ¿Cuántos goles quieres meter aquí? Le dice Y tú estás hablando en serio Y luego le mando una foto ¿Y eso qué? ¿Quién es? ¿Qué te importa, amiga? Ya, señal roja Vete de ahí Qué bonito cuerpo Yo quisiera meter muchos goles Si se puede Jugamos ida y vuelta Ella se te regaló unos penales Te dejo meterla Por cualquier portería ¿Qué pedo con esa? Qué asco Ella está diciendo ¿Y tú eres así? Ay, ella me dijo de eso Fue broma Me gusta mucho Mujer de cabeza Ya, perfecto De cabecita en el aire Chica Ven a mi casa el sábado Para ver si estás en forma Mi CR7 No sé qué significa Oye, ¿qué te pareció Lo que hiciste el fin de semana? Odio a las tipas Que se meten con chicos Que saben que tienen novios O esposos Son lo peor Ay, le pegó Al fin Al fin Que no te estés riendo No, vuelve a jugar Ay, me fue a ver jugar Y luego la invité a mi casa Nunca creí que estuvieras Esa potencia en las piernas Y tu miembro ¿Y eso qué? Ay, ¿y eso qué? Amiga, lo hicieron Cogieron, ok No me toques Muy bien Al menos Al fin Se está poniendo agresiva Y yo sentí que gané la mundial Pues cuando quieras Podemos repetirlo No eres un equipo de fútbol Pero vaya copa que tienes Tan ricas ¿Eso qué? O sea, ya, espérate Y el qué rico ¿Qué te parece? Cada fin de semana Repetimos lo mismo No, mames No, mames No, mames No, mames No, mames Ya, amiga Déjalo, déjalo Por favor No seas ridícula Espérate Ay, no seas ridícula Déjame explicarte Es una broma Ya, ese no es tu bicho Es el bicho de todas ¿Eso qué? Pues nada malo Ah, no, nada malo No te estés riendo No te estés riendo Lo que yo no entiendo Es cómo ella puede seguir ahí O sea, yo Le meto unas cachetadas Una garnatada Le pateo los huevos Y me voy de ahí O sea, no tengo por qué Seguir aceptando Esa humillación Pues ya Ya lo descubrió Ya comprobó Que es infiel ¿Qué más tiene que seguir buscando? Dice aquí Aquí dice Que te lo... Ahí dice Aquí dice Aquí dice Que escogieron No, no Es que luego nada Pues bueno Obviamente eso significa eso No, yo me los voy a quedar Tú no Se agarró el dinero Y se fue Qué bueno que se fue Ay, Dios mío Qué vergüenza Mira cuánta gente Hay ahí Dios mío Pues ese bicho Sí resultó ser un insecto De lo peor Sí, exacto Un insecto muy infiel O sea, ni sé qué Ay, me encanta su ropa ¿Qué hace? Porque la tiene cargada ¿Qué le pasa? ¿Y por qué la trae ahí? Está loco Eso es lo que se merece Y más Que tuviesen pateado En los testículos Me encanta la cara de Lisbeth Bueno, mores Ese fue mi video A reaccionando infieles La verdad Estaba más fuerte De lo que yo me esperaba Y no logro deducir Si es actuado O si es real Hay veces que pienso que es real Hay veces que pienso que es actuado Definitivamente ese tipo Era una rata Y esa chica O sea, tan bonita Siendo cortejada por tantos Y siempre fue fiel a él Al menos eso es lo que parecía En sus mensajes Sin embargo, él Siempre de rata y caliente Me encanta la actitud de Lisbeth Así como que toda fría Y leyendo como que despiada Completamente despiada O sea, como que ella ya es toda Una experta haciendo eso Me encanta su actitud La verdad es que sí está bien entretenido Ya veo por qué A la gente le gusta tanto O sea, me hizo sentir muchas emociones Como que me tenía suspenso Me hizo sentir estresada Me hizo sentir brava Ya veo por qué esta serie Le gusta tanto a la gente Y es que es una serie Como que muy personal Con la que muchas personas Se pueden sentir identificadas En el mundo Porque a muchas personas O le habrán sido infiel O otras personas Habrán sido infiel La gente se siente identificada Con los sujetos Con los que están entrevistando Así que ¡Felicidades, Babu! La verdad es que Está muy entretenido Tu programa Y pues vamos a ver Si voy a seguir haciendo más Video reacciones Amores, dígame ¿Quiere que siga haciendo Video reacciones Reexponiendo infieles Si hay algún episodio especial Al que le gustaría Que reaccionara Y a qué otra cosa Quieren que reaccione Que me salen En los comentarios del video Espero que les haya gustado Mucho este video, amores Recuerden darle muchos likes Compartirlo Y también suscribirse Para que formen parte De Windy Nation La nación de las bestias positivas Yo soy Windy Y nos vemos en la próxima Bye, bye Matené